¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar con una cumpleaños! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, maestro! ¡Vamos a hacer el bailar con una cumpleaños! ¡Que venga por aquí la señora Mariluz! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡La familia sigue llegando! ¡La familia sigue llegando! ¡Bienvenidos! ¡Eso! ¿Qué pasó con aquí? ¿Por qué están tristes? ¡Vamos a bailar con una cumpleaños! ¡Eso! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡A ver, chicos! ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó por ahí? ¡Han perdido ese estancia a bailar! ¿Qué pasó? ¡Vamos a bailar con una cumpleaños! ¡Déjale solamente al vestidio ahí, por favor! ¡Eso! ¡A ver, esa reunión del comendor popular! ¡Vamos a bailar, por favor! ¡Vamos a la pista de baile! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Epa! ¡A ver, la reunión escolar ya terminó! ¡Vamos a la pista de baile! ¡Vamos a bailar, a ver! ¡Vamos a bailar con la compañera! ¡Eso! ¡Vamos a compartir alegría! ¡Eso! ¡Tres, uno, por el cumpleaños de la señora Mariluzzi! ¡Y! ¿Qué pasó? ¡Qué paso, Guaynito! ¡Guaynito que va viniendo al corazón! ¡Felicidades! ¡Felicidades a la cumpleaños! ¡Felicidades a la cumpleaños de la señora Mariluzzi! ¡Eso! ¡Eso! Vamos a hacer una ronda A ver, jale un poquito por este lado ¡Eso! Ahí está la mamita que está brindando Con la dueña del santo Unas palabritas, a ver, para ella Por el día de su nomástico, unas palabritas Ya me siento alegre Al lado de mi hermana Un año más de vida Muy bien, ahí está Ahí está la mamita Irene Pérez Dando sus palabras también De alegría Por el nomástico de su hermana Mariluz ¡Qué bonito! ¡Sigue la música, maestro, para seguir bailando! Vamos a hacer una ronda Mariluz Vamos a hacer una ronda ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡ сердita Dios! Señora Mariluz Pérez ¡Dónde está la familia Pérez! ¡Ac suspendió la familia Pérez! ¡La familia Jaipe! ¡Feligga la familia Osorio! ¡Hala! Ahí ¡Epa! ¿Y dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¡Venga las palmas! ¡Ajá! ¡Qué bonito! Señoras y señores ¿Cuál es tu nombre hermano? ¿Cuál es tu nombre? ¡Royer! ¡Esteba! ¡Royer, una palabrita! Buenas noches con todos Primero, desearle un feliz cumpleaños a la tía Mariluz Y gracias por mi Gracias a Pati y Orly Y hoy estamos aquí presentes Y espero que siga cumpliendo muchos más años de vida Muchos éxitos en su futuro de la tía Mariluz Gracias ¡Ay, ay, ay! ¡Venga las palmas! ¡Qué bonito! Señoras y señores Dan las palabras ¿No? De cariño Para la señora Mariluz Pérez Hoy está portando la casa por la ventana Hoy está de onomástico Hoy está de Happy Day Do you Bueno, ¿qué se viene? A ver, vamos a ver Turno para la banda Turno para la orquesta Me dicen que hay una bonita sorpresa Hay una bonita sorpresa de la noche En especial para la mamita Mariluz Pérez Por el día de su onomástico Entonces Hoy será una noche inolvidable Hoy será Una noche De grandes sorpresas Porque se merece La mamita Mariluz Pérez Una mujer trabajadora Luchadora Una mujer Guerrera En la vida Que lucha día a día Por el bien de toda su familia Una gran mamá Una gran señora Un gran ejemplo Para la sociedad Y un gran ejemplo también Para todos vosotros Yo quiero pedirles bien fuerte Tres divas Por el cumpleaños de la señora Mariluz ¡Jijí! 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 ¡Venga las palmas! ¡Venga las palmas! ¡Venga las palmas! ¡Venga los palmas! ¡Venga los palmas! Pasen adelante Pasen adelante Por favor Pasen adelante Sigan llegando